Agradecerle, sé que Viviana tomó una posición en este sentido de mucho respeto, cosa que le agradezco mucho. A mí me alegra mucho que él sea muy feliz, que él esté muy feliz en este momento de su vida. No miento, no cuento nada raro, pasó lo que pasó y punto, ¿viste? Y lo cuento, no tengo por qué ocultar nada. ¿Por qué ocultar algo que te pase y que te hace bien? Al contrario. Yo me enojé mucho la semana pasada cuando en Twitter decían que yo iba a traer a la mujer, a la ex mujer de Jorge Ríos al programa. De hecho, hablé con mi abogada y le dije yo no tengo Twitter y por favor aclará en algún medio que no está invitada a este programa. Yo la verdad que quiero cero conventillo. Bien, esto habla también de un crecimiento, de una madurez, de un avance, digamos que se puedan evaluar cosas a nivel personal, humanas, más allá de lo que fue la competencia o de lo que es la competencia en este medio. Uno está grande, ¿no? Y uno tiene que aprovechar algunos momentos que te da la vida. A mí me dio uno y lo estoy aprovechando. Todo lo demás, hoy lo veo más chiquito. Quiero paz y amor. Estoy hace mucho tiempo en esa etapa de mi vida. Me encanta que a Jorge le vaya bien, que esté feliz. La verdad es que hace mucho que no lo veía en una nota, bueno, obviamente para nosotros mucho menos. Y a mí me gustó verlo relajado y me gusta que la gente se enamore. La gente, digo, de tu entorno y el público, ¿cómo respondió? ¿Qué repercusiones tuviste? ¿Qué opiniones? Sí, dividido, como toda la biblioteca. La mitad de la biblioteca te putea, la otra mitad dice que eso es un fenómeno. Bueno, pero las opiniones que me interesan son los amigos, mis hijas, sobre todo la cosa. Está todo bien. Y de verdad que a mí me emociona un poco hablar, así que no sé qué voy a hacer después cuando lo cuente, porque me revuelve, me remueve muchas cosas. Y fue una pelea muy fuerte la que yo tuve con él. Una pelea mediática, por seguramente un malentendido de nunca terminar de aclararlo personalmente. Y después todo lo que ya conoce todo el mundo, pero la gente tiene que ser civilizada. Tenemos que madurar, el tiempo nos tiene que pasar bien a todos. ¿Un mensaje para Viviana para cerrar la nota? Nada, lo que te dije antes, un beso, gracias. Sé que tuvo mucho respeto con este tema y cosa que le agradezco. Así que, eso, un beso. Este se amigó con la canosa. Y a ellos, ahora se amigamos a... ¿De quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Viste que son como una sitcom. Digo, vos que siempre hablas de ideas del suyo. Ideas del suyo, esas son ideas del suyo. Ideas del suyo. Ideas del suyo, ideas del suyo. ¿Sentís eso? Y un poquito así, ¿qué te parece? Ella dice, este, ¿dónde sacaste las ideas? Y ella dice que son ideas del suyo y no ideas del sur. Ella habla de... Robos de ideas del suyo, como que vos les robás ideas. Está bien. Del sketch, casalla. Y bueno, está bien. Yo no sé qué son las ideas que ha traído Susana a la televisión en este momento. No tengo el recuerdo y las propiedades que tiene Susana en este momento en cuanto a gente. Yo no creo que casalla es mío. Como que yo diga, no sé, Freddy es mío, Granada es mío. Pero no quiero polemizar con ella en lo más mínimo. Te decepciona, te decepciona porque es amigo, porque era amigo. Susana es una divina, es la número uno de la televisión, me encanta. Yo la adoro profundamente. ¿Viene cuando él ponía la música del Titanic? Él ponía el ruido del Titanic, la bocina del todo, cuando terminaba el programa, ¿te acordás? Atención, Franco Lautaro Díaz, nueve años de Sarandí. Atención, treinta segundos de fama. Chabulú, chala conmigo. Petrona de Sosa en Salta. Hola. ¡Ay, qué lástima la casa de Petrona de Sosa! Hola, Susana. ¡Yo no puedo creer! ¡Marcelo! Hola, Susana. Y no entiendo que un hombre compita con una mujer, se lo digo cada vez que lo encuentro, ¿viste? ¿Ah, vos se lo decís? Pero por supuesto. ¿Y el qué te conté? No podés competir conmigo, porque vos sos el hombre más importante de la televisión. Y yo soy la mujer más importante de la televisión, tonto. Sí, lo dimos un piquito. Sí, lo dimos un piquito. No sé si no estamos para el casamiento con esa foto con Susana. Todos insistían, insistían, insistían. A Susana Jiménez que le invito, cada vez que le invito, no viene nunca. O sea, yo siempre he ido a su programa y no le paso nada. Pero no me creo lo de la amistad y que me quiere. No quiero confronto. No creía que eran amigas. No me importa, yo soy amiga. Se ha ido a tu programa, pero vos no fuiste. Cuando ella te invitó. Sos chusma vos, mi amor. Sos muy chusma. Pero es que no tiene que ser así. Siempre me preguntás a otro. ¿Sabés que te hablo mal de vos? ¿Vos qué opinás? Dale, y esto hablo mal. Vos vas, hasta chico, vas. Al contrario. Somos solo mensajeros, Susana. Pero se puede encarar de otra forma. Yo, por ejemplo, te digo que la quiero amor y soy amiga de Moria. ¡Cin! No se enojo, mentira. Es porque seguían siendo amigos. Susana no se enoja porque es una negadora. ¿No ves? Es por eso. Son amigas, Susana. La verdad, ¿eh? No, eran con pinches en su momento, en la época que filmaban. De correrías sexuales, vamos a decir la verdad. En la época de CNN, ¿no? No ha sido el programa de Susana. Mirá, la verdad que nada que me interese menos, nada que me importe menos. Y ellos sabrán. ¿La vas a invitar, Moria, a tu programa? ¿La vas a invitar? Espero, espero, espero. Una amiga de toda la vida, la señora Moria Casani. Hacemos la cámara. Carmen dijo que vos no llenabas. ¿Y ella qué llena? Su panza de grasa, por favor. Yo no soy una quilombera. No panza de radiones, que deje de llenar. Yo estoy súper arriba, sí, de ella. Pero ella siempre está arriba, porque, viste, ese cartel que tiene está arriba de todos. O ese King Kong, qué santa. Moria siga hablando que con su lengua se va a enroscar y se va a terminar ahogando. Tiene pre-lavado, lava ropa, seca ropa. Es una lavandería entera. Te estará muy bien de cuerpo, pero no muestre las rodillas. Son dos jarpeis que tiene. Las peleas con Carmen parecen un papelón de dos señoras mayores que ya no tienen ningún sentido. Por supuesto, yo soy mucho más completa que ella. Canto, bailo, imito, todo. Cantar, baila y todo, pero tiene como, viste, esa gente que baila, pero como el marido que tiene el pelo verde. Es como son de otra época. Parecen doñas, doñas, pero doñas de batón con olor a sopa. Tengo olor a sopa, ella lo olora a naftalina. Es una guerra, digo, respetable y amorosamente. Están estableciendo ellas una guerra de abuelas, digo. Está todo bien, Moria, podés decir cualquier cosa. Venga, barriera, iban. Un aplauso a la señora. Y ahí le hacen subir a Carmen. Y finalmente el abrazo. Arriba del escenario, Moria y Carmen juntas. Quiero decirle que yo debuté con su padre. Nosotros tenemos una historia teatral impresionante. Hay tanta historia entre nosotros que no se puede crear. Más allá de las peleas que vamos y venimos, somos mujeres que saben del escenario. Tenemos códigos y somos respetuosas con nuestra ética. ¿Estás enojado conmigo, Luis, con esa carita? Ah, como no me saludaste y me mirás con una cara de poca. Perdoname, pero por este hombre me voy. No, no te podés ir. No, no, no. Ahí voy yo. No, no, se va a ser. No, no, quédense los dos. En un rato. Y finalmente ayer estuvieron juntos compartiendo el estudio. Caiga algo que está claro. Vos y yo no vamos a ser amigos nunca. No, no me caes bien a mí. Pero yo te voy a respetar. No, me caes bien. No, no, no. No, no, perdóname que me caes bien por la forma de actuar y por la verdad. A mí está bien que lo diga. Pero no es una agresión, Luis. Yo tampoco te debo... Viste que es cuestión de piel. No por eso. Yo terminé un ciclo y comencemos el nuevo ciclo bien. Es que me encantaría Luis. Me encantaría Luis. Me parece a mí que Carmen está en plan de reconciliación de una nueva etapa de su vida. Ahora te arranca, chicos. Arranca la temporada. Estás bien. Yo creo que sos una mujer muy laboradora, una artista, pero te falta algo para hablar conmigo. Es la calle. La calle que tengo yo no la tiene nadie. Ahí está, Guido. Fuerte el aplauso para Guido. Gracias por el amigo que viene. Mirá. Ahí lo tenés. Yo te quiero. Quítate, Guido. Siéntense, chicos. Los reencuentros son los reencuentros. Para los que estaban preocupados, Granata ya bajó. ¿Mejor? Mejor, sí. ¿Qué es lo que te indignó? Está bueno esto de contestar con altura. Y sí, sí. Porque es tan baja la pelea que me gusta contestar con altura. Te tenés que amigar con Rocío. Y bien lo dice. Lo vamos a hacer acá en vivo porque tiene unas ganas barbas, Granata. Carlos, ¿qué opina de este despelote de los reencuentros? A mí me parece una tarada. ¿Quién? La otra. Ah. Y me parece que la tiene que boxear ya a esta altura. Ah, una pelea directamente con violencia. Yo creo que la tiene que boxear. Es muy lindo el mensaje que estás dando para los chicos que están del otro lado cuando tienen un problema, se tienen que cagar a trompadas. Que sea Miguel. Veamos el panel B. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué? ¿Qué panel? Me gustaría que se reencuentre, por ejemplo, Guido y el Larva. ¿Te acuerdas del Larva? Guido y el Larva. Una historia de amor, un lindo encuentro. Dame la G. Dame la G. Claro. Dame la U. A mí me encantó ver a suya morir juntas, por ejemplo. Divina. La ternura de la inocencia. Ya está, ya hablaron mucho ahora. ¿Perdón? Ya hablaron mucho. Ay, pará, dale nuestro tiempo también. Yo sabía que él le apagó a Celia. Era móvil. Bueno, le queremos pedir disculpas. Tenemos un problema. De un lado Granata, nuestra estrella. Del otro lado las chicas con ganas, con ganas de crecer. Y una Granata que acaba de declarar... ¿Qué? Lo que acabas de decir. Ah, que esta gente se habló mucho. Que esta gente, o sea, no saben ni los nombres. La cara de Juana. Juana está muy mal. Escúchame. Siento que esto termina... ¿Sí? El decorado móvil no es... Siento que esto termina con acusaciones graves, que una es una mulita, que la otra... No entendí nada, porque lo que viene ahora es lo siguiente. Parece ser que estaba Natasha Haidt y por otro lado De Genaro, que no sé si es un jugador de Banfield, si es el 4 de Chicago, pero uno acusa al otro de mulita. ¿Qué es mulita, Carlos? Ah, mulita tenés, la mulita de la pampa o como papillón, por ahí, los que cruzan la frontera con algún... Qué dolor. Perdón, ¿en Jujuy se comen qué? Llamas. ¿Llamas? ¿Y tamales también? Tamales también. Tamales también, bueno, no me da ni el pie de la punta que no. ¿Y el tamal que come una bolsita? Bueno, parece que se come, no sé, no entendimos nada. Mirá, mirá el despilote que hay. Santi del Moro quiso tener una tardecita tranquila y no se le ocurrió mejor idea que invitar a Natasha Haidt y Valeria De Genaro. ¿Cómo terminó? Las dos se agarraron de las mechas acusándose de cosas terribles. Esto claramente es violencia de género. Natasha está en este momento en boca de todos porque Cintia Fernández la quiere directamente... Está comiendo hui, hui, hui. Cintia, ¿la quieres fresca? La quere yo... Pará, pará, pará. Porque nueve de cada diez gatos lo prefieren. Me da asco. ¿Cómo va la comida para los gatos? Para los gatos, sí. Ella es una chica demasiado violenta. No sé si ella es así o es por algo que toma. Es una chica que no es normal para discutir. Se la está apreciando, claro. Bueno, todo el mundo lo sabe. Pará, pará. Escuchemos, escuchemos la... Yo las invito a ver el programa Males Sueltos, donde se hizo una nota, donde ella públicamente dice que se drogó. Bueno, pero una cosa es que lo diga eso, otra cosa es que vos estés tratando de tirar la sábana y acusándole nada. A ver, su grado de alteración... ¿Pueden callar a ese gato reventado? Yo no sé de ningún gato y su grado de alteración no es normal. Porque inicié una querella, porque ella me dice que yo soy narcotraficante. Donde digo se va, se va a las nubes. O sea, porque con Cintia ya dice que la vio. No voy a hacer ni una ni la otra, ya dice que la vio. Esta chica sabe lo que dice, coordina dos palabras. O sea, que yo soy mulita. No sé si de acá a España o de España acá, algo así. Se fue de mambo. El tema que inicié la querella y bueno, del juzgado me dijeron que faltaba una fecha. A lo cual, bueno, ya di la fecha. ¿No te dijeron que te faltaba un cerebro? Yo sumé el programa Infama, así que, bueno, los dos CDs están presentados. Así que el lunes a las 10 de la mañana me voy a ratificar lo que dije. Y la querella sigue adelante. Yo no me acuerdo de nada. A mí no me siente para nada. No, así es. Yo no tengo ningún tipo de problema con ella. O sea, me parece una chica súper sincera por lo que dice. O sea, no le respeto en lo que hace. Porque vos siempre dijiste que Nino estaba como en mal camino por estar cerca de ella. Claro, digamos que es un comentario que lo dije. O sea, la nota era referida a Nino cuando volvió de Perú. ¿Soron parejas? O sea, que estuvieron, para mí sí. Estuvieron sexo. Yo creo que sí. Valeria Janaro. Valeria, a vos te hablo. Mala influencia. ¿De acuerdo? Cuando eras culera. En España se le dice culero, no solo, acá se le dice, bueno, a otra persona, al que lleva la cocaína en el ojo. Pónganme todos los pi, porque yo tengo las pelotas por el piso. Eras culera. Era narcotraficante, lo sigue siendo. Y pagaba a todos los baron B de todo el mundo para limpiar y lavar y lavar. Así que Valeria Janaro, seguí bateando. Cerrá el ojo antes de hablar de mí. Hicieron un programa en Venus con Nino, donde ella llegaba con dos bolsas de cocaína y una botella de whisky. Ay, ay, ay. Entonces. Y nada, fue un comentario que es lo que yo opino. Así como ahora estuve explicando que digo, puede ser o no, yo no la vi drogándose. Entonces, sinceramente te digo, no la vi. Entonces, digo, puede ser que la alteración sea normal o no. Bueno, hay gente que es muy exaltada ya de por sí naturalmente. Bueno, quizás es así. No tenés por qué vincularla. Claro, vos fíjate en mi persona. Mirá la exaltación y yo no tomo drogas. ¿No, drogada? Bueno, lo vas a tener que demostrar. No, no, no dije que estabas drogada. Digo, que siempre es un estado de alteración. ¿Qué dijiste recién? Vos no estuviste en animales sueltos. Y aparte que me veo todo el tiempo cuando me veo. Yo la única vez que te vi la última vez fue en un boliche donde ni siquiera recordarles. Porque no tenés retención de líquido. Y vos chupabas una salchicha. Mirá que intelecto que tenés. Recordás el nombre de la hipoteca en el momento de agradecer. El show de Natacha. Chupa una salchicha. ¡Guau! ¡Qué buen show! ¡Ay, sí! No se ha habido otras cosas. Bueno, por el problema de ella. ¿Qué se lo hace? Solo hago éxito. O sea, me agrede a mí porque una vez no me acordé el nombre de un boliche. Quedó divertido. Les mando un beso. ¡Ay, qué divertido! Son muy divertidas. Bueno, yo trabajo todos los fines de semana. Me va genial, como decís vos. Y no necesito chupar salchichitas como vos. Vos decís, por ejemplo, lo de Cintia. Vos decís que la viste. ¿Has cruzado en alguna fiesta? ¿Qué tipo? ¿Una fiesta? ¿Una fiesta de 20 hombres y 3 mujeres? Vos decís que yo soy narco. ¿A qué te importa lo que yo digo de Cintia? No, no, te estoy dando un ejemplo. ¿Ves que no se puede hablar con vos? ¿Ves? No se puede hablar. No y botril, así. Ay, qué mal que... Digo, a ver. No, a ver, ya. No tiene un minuto. Sos muy linda, pero tenés muy poco, señorita. Tu último chico, tu último chico, te dejó, porque abrió el paquete. Se encontró que eras una calabaza. ¡Mancate la pelusa! A mí no vas a hacer una pelusa, no me mando nada, no me llegó nada. Parece que lo que estás tomando te cae mal, porque siempre estás tan alterada. Sí, me cae re mal el café con leche. Es demasiado así, me ya... Vos decís que yo soy narcotraficante. No dejas hablar, no dejas hablar, Natacha, baja un cambio. Dame pruebas para decir que yo soy narcotraficante. Ay, chicas, no hablen de drogas en la televisión, tío, por favor. Para, Natacha, para... Dejá de hablar, boludo. Bueno, ya te digo. Vos sabrás. Bueno, no entendés, Natacha, mi amor. No, vos no entendés. Las huesas se te puso en el cerebro. Esa flor te está haciendo así estragos, ¿no? ¿Qué me importa? Bueno, es Milu. Ese es el tuyo. Sí, mira, divina. Sí, hermosa. Sí, tenés la cara de chaví. Tanta droga, borra. Ahí está. Bien, más material. Vamos por ahí.